Hoy en día la población mundial supera los 7 mil millones de personas y para el 2050 se espera que sobrepase los 9 mil. Y mientras la raza humana sigue creciendo, aumentan las presiones sobre un planeta con recursos limitados, especialmente en términos de agua y alimentos. Gobierno, empresas multinacionales y organismos internacionales parecen considerar que la producción de alimentos genéticamente modificados son la solución. Pero, ¿es esto cierto? En esta edición de La Gran Historia hablaremos sobre el sistema alimentario mundial, quién se beneficia, quiénes son los afectados y si estos alimentos transgénicos son de verdad una solución o un castigo para la humanidad. La Gran Historia Con estas declaraciones se preparaba el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para el Foro Económico Mundial que en enero de este año se realizaba en Suiza. Pero, esta prioridad máxima no es un asunto reciente, pues el problema de cómo cubrir la demanda alimentaria parece ser tan antiguo como la historia misma de la humanidad. Sin embargo, en las últimas décadas la problemática se describe como un asunto de escala mundial. ¿Podríamos decir que estamos viviendo una crisis alimentaria? Desde el año 2008 empezó una crisis por los precios en los alimentos. Esta es una crisis a nivel mundial. Generalmente se explica esta crisis por diferentes razones, entre ellas la especulación en los mercados, el acaparamiento, el uso de biocombustibles y básicamente porque no hay suficiente investigación y desarrollo en el área agroalimentaria. Entonces, el acceso a productos alimenticios ha sido cada vez más caro, sobre todo para países en vías de desarrollo. ¿En qué consiste la crisis alimentaria? ¿Cuál es el origen de esta situación? Bueno, la crisis alimentaria tiene sus orígenes en la expansión corporativa capitalista. Hay tres elementos importantes para mirar. Uno fue la sobreproducción de alimentos en países como los Estados Unidos y Europa del Occidente. Dos, la presión que ejerció el IMF, el International Monetary Fund y la Organización para el Comercio en estos países del desarrollo para que abrieran sus fronteras, abrieran el mercado para el alimento que venía importado de países en desarrollo. Y tercero, vemos cómo todos los productores de alimento y los países que una vez fueron principalmente agricultores se convirtieron dependientes de productos importados. Por supuesto, los gobiernos tienen un rol muy importante en lo que está pasando con la economía, con la crisis alimentaria. Ellos han sido los principales implementadores y cómplices de que las compañías internacionales se estén apoderando del comercio de las semillas, de atrapar la tierra de los campesinos. Si usted mira, en este momento hay un aceleramiento de compra de tierras por parte de las compañías y desplazando a millones de campesinos. Más allá de los campesinos o agricultores, el principal afectado de esta crisis es el consumidor final. De hecho, 2009 fue el año récord cuando por primera vez en la historia de la humanidad se registraron mil millones de personas en hambruna. Y en 2012, la FAO, Oficina Regional de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, señaló que el hambre afectaba a 49 millones de habitantes solo en América Latina y el Caribe. Desde la década de los 90 se impulsó la industria de semillas genéticamente modificadas como una alternativa para combatir el hambre, lo que implica que se empiezan a producir granos cuyo material genético ha sido modificado en laboratorios para darles nuevas propiedades, por ejemplo, resistencia a las plagas y mayor adaptación a ambientes extremos. El proyecto ha contado con el apoyo de gobiernos y de organismos internacionales. Yo creo que el antagonismo que se ha creado tiene mucho a ver con una particularidad de un monopolio de una semilla. Si nosotros ponemos eso al margen, el tema del monopolio de una semilla, por una empresa transnacional que no tiene ahí las mejores historias para se contar en muchos países. Si sacamos eso al margen, yo diría que la biotecnología, que la transgenia, son nuevos caminos importantes de la ciencia que no hay que descartarlos. Si bien es cierto que existe un oligopolio de compañías productoras de semillas que controlan el mercado a nivel mundial, también es verdad que los niveles de desecho alimentario son muy elevados. Casi la mitad del alimento que se produce mundialmente es descartado. Y en el Reino Unido, 30% de los vegetales y frutas son descartados, son botados a la basura porque no tienen la forma o el color o el tamaño ideal. Eso es un escándalo. Que botemos alimentos simplemente porque nos parece que no es bonito o porque no tiene el tamaño ideal, es un escándalo. Y después de allí, decir que no hay alimento suficiente y tenemos que producirlo con genéticos modificados, uno empieza a ver las inconsistencias. Si un cuarto de la comida que se desperdicia actualmente se pudiese salvar, sería suficiente para alimentar a las 879 millones de personas que pasan hambre hoy en día en el mundo. Entonces, si una gran cantidad de alimentos terminan en la basura, ¿cuál es la urgencia de aumentar la producción de comida usando semillas genéticamente modificadas? ¿Están los gobiernos permitiendo entonces que las empresas transnacionales que se encargan de la producción de semillas genéticamente modificadas controlen el sistema alimentario mundial? Eso no es solamente que estamos hablando de un partido aquí, las compañías y el gobierno aquí. No, esto va, es como un ciclo. Entre ellos mismos se van alimentando. ¿Qué pasa por lo menos con los derechos de la propiedad privada sobre las semillas? Los campesinos están luchando en todo el mundo para que esto sea anulado, pero las compañías siguen haciéndole lobby a los gobiernos y los gobiernos simplemente ignoran, ignoran lo que los campesinos están diciendo y acuerdan lo que las compañías les piden. Por supuesto, porque allí hay negocios. Usted puede mirar, por lo menos en alguna época, el ministro de Agricultura de los Estados Unidos venía de ser el director ejecutivo de Monsanto. O sea que todo es un movimiento cíclico de poder económico y político. ¿Quién controla el mercado de alimentos mundial? Hablemos, por ejemplo, del mercado de las semillas. En ese mercado existe un oligopolio. Son siete u ocho compañías multinacionales las que están controlando la producción, distribución de semillas a nivel mundial. Y obviamente esto crea distorsiones en los precios. Porque si hay colusión entre estas empresas, pueden poner artificialmente precios que no son los que realmente se deberían de pagar por sus productos. En largo plazo, los más afectados van a ser las personas de bajos ingresos en zonas urbanas. Las personas en zonas rurales que tienen acceso a producción de alimentos pueden ver por este incremento en los precios, tal vez un incremento en su ingreso. Pero también depende si son productores netos de alimentos o si son compradores netos. Si viven en una zona rural y tienen que comprar demás alimentos, bueno, también van a ser afectados debido a los altos precios de los alimentos. Según ETC, Grupo de Acción sobre la Erosión, Tecnología y Concentración, en 2009 el mercado estaba dominado por diez multinacionales productoras de semillas, con capitales originarios de Alemania, Suiza, Francia, Japón, Dinamarca y Estados Unidos con Monsanto a la cabeza, mientras que el comercio y distribución global de estos granos está liderado por la europea Bunge y la norteamericana Cargill. En el pasado existía una organización que conocemos como CONASUP, la Comisión Nacional para las Subsistencias Populares, que desapareció prácticamente. Y en su lugar ahora tenemos a Cargill, tenemos a Maseca, que están manejando de manera privada toda esta parte de comercialización y de abastecimiento, con problemas para el país. Uno de ellos es que ya el país no tiene a su disposición una reserva de granos como lo ha tenido toda su vida. Aquí, en la City de Londres, que es como se denomina el Centro Empresarial de la Ciudad, se encuentra en las oficinas de Cargill, uno de los principales distribuidores de maíz en México, pero este no es el único. De hecho, el presidente Peña Nieto acaba de aprobar que cinco empresas multinacionales inicien cultivos de maíz en este país, maíz transgénico, y se espera que en el futuro abarquen dos millones de hectáreas. Pues yo creo que es una de las alternativas. Hoy están siendo soluciones en México, porque se importan entre 10 y 10 millones y medio de toneladas de maíz de países donde el 80% es transgénico. Entonces, si están siendo una solución, el gran problema es que se lo compramos a otros países y nosotros no tenemos la posibilidad de producirlo. Esa es una aberración. Yo creo que si México tuviera esa... o los productores nacionales que están en estas zonas comerciales que compiten con los productores de estos países, tuvieran la misma herramienta biotecnológica, sin duda sería un elemento de muchos otros que aportarían para la solución del problema de la autosuficiencia del maíz en México. Esta apertura legal para el cultivo de transgénicos empezó con el expresidente Felipe Calderón entre 2008 y 2010, cuando hubo un incremento de cinco millones de mexicanos con problemas de acceso a los alimentos, lo que significó que en un país con 112 millones de habitantes, 28 millones pasaban hambre. La estrategia que se trató de implementar en la pasada administración fue dar a estas grandes empresas transnacionales concesiones para la producción de maíz transgénico. Este maíz obviamente tiene una mayor productividad y en una menor extensión de tierra la cantidad de maíz que se puede producir es mayor. La idea económica detrás de esto es bueno, vamos a tener una mayor productividad en una extensión menor de tierra y con menos insumos. Continuando este proceso iniciado por Calderón, el actual gobierno mexicano ha impulsado la llamada Cruzada contra el Hambre. Esta es una gran cruzada que convoca a todos los mexicanos para hacerle frente a esta lacerante realidad que a veces cuesta trabajo reconocer, que es el hambre en el que viven más de 7 millones de mexicanos. Pero lo que el gobierno se ha cuidado de no difundir es que el cultivo de transgénicos forma parte integral de esta cruzada con la intención de evitar un debate público sobre este controvertido asunto. Sí hay presiones muy fuertes y han logrado que el poder legislativo de México se allane y lo que tenemos en este momento de leyes para el campo y los cambios que se intentan hacer en buena medida son producto de una presión que viene desde fuera, exógena. Esta es una presión que hay en contra del país que se manifiesta de varias maneras. Una de ellas es la ley de semillas que fue aprobada en 2007 y otra es la ley federal para las variedades vegetales para que México adopte un sistema que permita la entrada de todos estos intereses multinacionales que vienen, que tienen como punta de lanza en el caso del maíz, al maíz transgénico. Una de estas presiones viene de Estados Unidos que es uno de sus socios comerciales junto con Canadá en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México aceptó reducir el subsidio que daba a través de los servicios que daba a la agricultura y entonces entraron las multinacionales. No es porque sean muy competitivas en relación con los maíces mejorados que producimos nosotros en México. Lo que pasa es que hay un acuerdo, hay un acuerdo al que México ha aceptado entrar mediante el cual se permite que las multinacionales llenen el espacio que el mismo Estado venía ocupando. Nosotros vemos como Estados Unidos empieza a exportar alimento hacia México, por ejemplo, con la base del Tratado de Libre Comercio para el Norte y con ello destruyeron toda la agricultura de millones y millones de campesinos en México. En 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que se trataba en el caso, en la sección agrícola, era que los agricultores mexicanos iban a hacer un cambio en los cultivos. Entonces, los campesinos iban a dejar de producir maíz y frijol e iban a empezar a producir frutas, jitomates u otro tipo de cultivos. Esto no ocurrió. Y es que en México, el maíz es mucho más que una fuente de alimento. El maíz está enraizado a la cultura misma del país. Es el alimento básico, central. Alrededor del 55% de la ingesta calórica del país, de la dieta nacional, y del 35% de la ingesta proteínica proviene del consumo del maíz. Existe una cultura del maíz y una cultura que es milenaria. Y obviamente, pues, hay muchos patrones de producción que es difícil de cambiar de un momento a otro. En un país donde existen 60 tipos de maíz criollo, de los cuales 80% son todavía cultivados por grupos indígenas, las consecuencias de la liberalización del mercado han sido, en muchos casos, devastadoras. El Tratado de Libre Comercio, cuando se estaba implementando, nos decía que deberían de pagarnos el precio internacional que operaba en la bolsa de Chicago. Y hoy nos están pagando entre el 20% y el 40% menos de ese precio de referencia, por este factor especulativo. Entonces, no nos están pagando el precio justo. Lo está permitiendo el gobierno anterior, esperemos que esté reacción. Es increíble que a nosotros nos paguen 3.70 el kilo de maíz y las tortillas estén valiendo entre 14 y 16 pesos. Es un claro mercado especulativo que está surgido del libertinaje del mercado, donde los poderosos siguen apoderándose del ingreso de los productores. Esta situación fue insostenible y en 2008 se produjo la conocida crisis de la tortilla, que forzó a la nación a importar lo que antes producía con autosuficiencia. En la actualidad producimos 22 millones de toneladas de maíz y el país está consumiendo 33, así que hay un déficit de 11, de 10 a 11 millones de toneladas sonales que estamos adquiriendo del mercado internacional. Lo que nos preocupa enormemente es cómo podemos resolver este problema de dependencia, porque es claramente insostenible. Lo que fue una vez la cuna del maíz se convirtió en un país importador de maíz. ¿Y maíz de cuál? Maíz genéticamente modificado. De allí vemos que ellos empiezan a ser dependientes de estas compañías y las compañías forzan a todo el país a empezar a comprar alimento que es importado de los países de desarrollo. Cuando fue la crisis de 2008, la crisis de la tortilla, se culpó básicamente a la producción de biocombustibles. Se estaba destinando gran parte de la tierra en México a producir maíz que se utilizaba en la producción de biocombustibles y obviamente había una menor oferta de maíz para el consumo humano. Y eso obviamente hizo que los precios se incrementaran. Otra explicación que yo considero es la más importante es el acaparamiento. Obviamente los distribuidores de maíz, al ver que los precios de maíz se estaban incrementando, empezaron a acaparar el maíz. Y esperaban a que el precio estuviera suficientemente alto para entonces ponerlo en el mercado y ahora sí distribuirlo a un precio más alto y obtener mayores ganancias. ¿Cómo era de esperarse estos cambios en el modelo productivo tuvieron una repercusión en el bolsillo de los mexicanos? En el 2008 destinaban el 25% de su ingreso a la compra de productos de maíz, tortillas y después en el 2010 pasó al 33%. O sea, una tercera parte del ingreso se está yendo en el consumo de tortillas. Con la reciente apertura para el cultivo de transgénicos se busca aumentar la oferta de maíz. Sin embargo, el aumento de producción no necesariamente tendrá efectos beneficiosos para los consumidores. Bueno, para un consumidor normal el hecho de que haya una mayor oferta de producto significa que los precios podrían disminuir. Eso si se hiciera un mercado de competencia perfecta. El problema es que en México y a nivel mundial no existe un mercado de competencia perfecta. Estamos hablando de un sistema oligopólico donde hay distorsiones en los precios. Entonces, el hecho de que haya una mayor oferta de bienes agrícolas o de productos agrícolas realmente no se puede traducir inmediatamente en una reducción en los precios. México tiene la capacidad para producir casi el doble del maíz que está consumiendo en la actualidad. Si en este momento estamos consumiendo 33 millones de toneladas, esperamos que hacia el año 2025 el consumo sea de 39 millones de toneladas. De las 22 que producimos ahora podemos llegar a 57. De los 33 millones de toneladas que consumimos podemos abastecerlos porque México tiene las reservas de tierra, de agua, de trabajo, de conocimiento para aumentar la producción para ser autosuficiente. Nosotros todavía no sembramos maíz transgénico a escala comercial y esperamos que nunca ocurra. Pero no todos los mexicanos ven los transgénicos como una amenaza. Los productores de maíz creen que cultivos genéticamente modificados y criollos pueden desarrollarse simultáneamente debido a la gran biodiversidad de la tierra azteca. No es excluyente. La posición es de que los productores que estén en la competencia comercial, sobre todo los del norte, en zonas de río un buen temporal, siembren transgénicos. Y los que estén en zona de origen que la organización haga esfuerzos para proteger las razas y criollos de maíz que son de importancia para los productores que habitan estas regiones ha habido ciertamente una migración de agricultores, pequeños agricultores que no pueden competir en los mercados con la importación de alimentos de Estados Unidos, precisamente porque en Estados Unidos tienen una mayor productividad, sobre todo los que viven en la parte norte del país que tienen más acceso a la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, en la frontera sur del país ha sido otro fenómeno. Los agricultores en esa área generalmente se han quedado y han desarrollado pues obviamente otro tipo de semillas y han mantenido la producción de maíz y de todas sus variedades en todos sus cultivos y eso ha generado que haya una biodiversidad importante en la parte sur de México en cuanto a maíz. Pero las potencialidades de los países parecen ser ignoradas a la hora de dictar las políticas económicas y agrícolas mundiales. La solución que presentó la Organización para la Alimentación y la Agricultura en 1996 fue la solución de la seguridad alimentaria pero la seguridad alimentaria entendida solamente como el derecho que tiene la gente de acceder a un alimento nutritivo y pare de contar. ¿Cuál es la solución entonces? Hubo una contrapropuesta de las organizaciones y los movimientos sociales. Allí es como se presenta la soberanía alimentaria como un marco que va a solucionar el problema alimentario y lo va a solucionar no solamente en cuanto a la consumción de alimento pero en cuanto a la producción y distribución de alimento. ¿Es entonces la soberanía alimentaria una utopía o una realidad? No, no, es una realidad es una realidad y hay países que se han beneficiado de ello. En Brasil el movimiento sin tierra el movimiento de trabajadores sin tierra ellos aplican la soberanía alimentaria y cómo se explica que ellos están produciendo alimento para sus comunidades y también para darle a otros a favelas. Tal como lo planteas la soberanía alimentaria funciona pero ¿cómo lo ves desde el punto de vista de los gobiernos? ¿Ves que sea posible en el futuro que los gobiernos apoyen esta solución? Es muy difícil yo lo veo bastante difícil la lucha de los campesinos es grande eso no se puede demeritar en todas partes del mundo usted puede ver que la gente se está organizando el problema el problema es que hay una hay una confabulación mundial de las organizaciones financieras internacionales ¿cómo ves entonces el panorama de aquí a 10 años? Hay esperanza y ahí es importante mencionar que hay esperanza porque porque el poder que tienen las corporaciones es muy grande entonces tenemos hay que globalizar la lucha ahora ya viene el cambio climático y la escasez de alimentos que tenemos en el país se va a hacer más severa entonces como sociedad y si hay alternativas como esta vamos a tener que elegir en este camino nada de esto de lo que le estoy hablando requiere maíz transgénico si no se da la regulación de la transportación de semillas o de granos transgénicos la contaminación está presente desde 1997 entonces que no se sorprendan los ambientalistas de que esté contaminado el maíz transgénico que efectivamente yo creo que casi todo está contaminado el maíz transgénico pero este no es un caso cerrado mientras las grandes corporaciones siguen presionando para expandir el uso de cultivos transgénicos en el mundo crece un movimiento social que apoya la agricultura orgánica y a los pequeños productores que se encuentran cada vez más amenazados y es que al fin y al cabo la tierra es de todos el maíz transgénico